Hay una rebelión en toda Europa, pueden ser los agricultores esa vanguardia, esa punta de lanza que nos lleve a un cambio de perspectiva, o sea, dentro de un sistema democrático, pero un sistema democrático más participativo, donde lógicamente una urología de partidos no lleve el control. Siempre y cuando logremos presionar lo suficiente a las grandes plataformas políticas, que a día de hoy no se han movilizado lo suficiente, aunque bueno, Asaja ha anunciado que el 14 se suma a las movilizaciones y este movimiento de Pedro Barato es bastante importante, porque hombre, claro, esto que se ha liado, se ha liado sin la mayor organización, la mayor plataforma agraria de España, que es Asaja, y cuyo presidente... ¿Recuerda usted qué significa Asaja? Pues el acrónimo no lo recuerdo. La Asociación de Jóvenes Empresarios y su líder no tiene 62 años, una cosa así. Pues puede ser, no conozco la edad de don Pedro, sé que lleva unas cuantas décadas en la presidencia de Asaja y sé que el hecho de que ellos tengan una estructura nacional para apoyar... Aquí de lo que se trata es que se unan de una maldita vez todas, que se una el campo, que se una la agricultura, que se unan los ganaderos, que se una la caza, que se unan los transportitas y que la sociedad civil los apoyemos a todos. Y donde en un piquete hayan faltas 100 más, pues nos vayamos los 100 más para allá. Pero si esa unión no es coparticipada por partidos políticos generosos, que no se dediquen a intentar apropiarse de esas organizaciones, sino a contribuir dentro de lo posible... Es que no hay generosidad por parte de la oposición de este país. Es que ese es el problema, que cada uno va a lo suyo.